A principios de año el astillero Bermuda lanzó su nueva embarcación, se trata de la Discovery 190, una excelente y confortable lancha que ya es éxito de ventas aquí en la República Argentina y debido a la cuarentena no te la habíamos podido presentar antes, pero ahora sí para todos ustedes, la lancha Open Discovery 190. Estamos presentando a Bermuda Discovery 190, una lancha pro abierta, de proa cuadrada, muy moderna con las nuevas tendencias que vienen del mundo, es una lancha de 5,70 metros por 2,50 metros de manga. Con este nuevo modelo de 19 pies, el astillero suma una opción más a su gama de embarcaciones Open. Estas son las características generales. Esblora 5,7 metros, manga 2,54 metros, puntal 1,30 metros, calado 75 centímetros, peso 920 kilogramos, rango de potencia 150 a 200 HP, combustible 120 litros, habilitación 8 personas. Tiene un diseño de líneas modernas con proa cuadrada que genera amplios espacios en toda la embarcación. Gracias al diseño que tiene esta Bermuda Discovery 190, hace que el interior se destaque por su amplitud y comodidad. El cockpit está confeccionado con un gran sillón en L y butacas giratorias que permiten armar un gran lugar de estar. También cuenta con posavasos en acero inoxidable, conservadora, sistema de audio y muchos lugares de guarda. Un párrafo aparte es el Open de Proa. Como ya dijimos, al ser de proa cuadrada, genera un amplio espacio donde caben dos o tres personas sentadas cómodamente. Tiene más lugares de guarda, más parlantes y más posavasos. Con el agregado de poder acceder fácilmente por proa. El equipamiento que trae de serie la Discovery 190 es muy completo. Incluye tono de proa, bomba de achique, equipo de audio con cuatro parlantes marinos, tapicería completa y el instrumental necesario para salir a navegar. El rango de motorización va de los 150 a 200 HP de potencia, siempre con pata extralarga. En este caso, está equipada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de cuatro cilindros en línea. En navegación se siente serena, es dócil de maniobrar y tiene un excelente corte de ola. Esta Discovery 190 de astillero Bermuda es un nuevo producto con el cual la marca entró con gran aceptación a un segmento muy competitivo de nuestra industria. Siendo, desde su lanzamiento, un éxito de ventas en todo el país. El público que nosotros apuntamos, mayormente la familia, pero también la verdad que ha tenido muy buena aceptación entre la gente joven, armándola con cosas para hacer deportes náuticos. Y la verdad que hemos vendido muchas hasta este momento. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.